¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana a nuestro webinar FTTH Soluciones Pre-Conectorizadas de LinkPro. Nos acompaña José Montilla, él está por parte de EPCOM y nos estará mostrando todos los equipos para soluciones pre-conectorizadas. Vamos a iniciar en un par de minutos, solo recordarles rápidamente que este webinar está siendo grabado y se les va a enviar a su correo al término del webinar. Si nos pueden dejar saber, vamos a estar utilizando el panel de preguntas a mano derecha de su pantalla. Por medio de este panel nos van a poder enviar cualquier pregunta, comentario de los equipos que nos va a estar mostrando el ingeniero José. y si por el panel de preguntas nos pueden dejar saber si nos escuchan fuerte y claro para saber que podemos iniciar la presentación. Este panel lo estaremos usando a través del webinar y al término del webinar también tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Cualquier duda que surja acerca de los equipos o si tienen un proyecto en puerta que necesiten asesoría por parte de nuestros equipos de ingeniería, con mucho gusto estamos para ayudarles. Entonces, por medio de este panel, si nos pueden dejar saber, si nos escuchan fuerte y claro y si pueden ver la presentación correctamente. Ingeniero Ramírez, muchas gracias. Vemos que tenemos registros de Latinoamérica. Si nos quieren dejar saber de qué país nos visitan, nos da mucho gusto que se conecten de varias partes de Latinoamérica. Muy bien, creo que estamos a un minuto de iniciar. Les agradecemos por estar tan puntuales en nuestro webinar y con esto damos inicio a nuestro webinar FTTH Soluciones Pre-Conectorizadas Linked Pro. Nos acompaña José Montilla para hablar de estos equipos. José, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Buenos días a todos, nos escuchan. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, me confirman cuando ya se vea de manera completa, por favor. Ahí vemos la pantalla. Vamos a cambiar solo el monitor. Estamos viendo el monitor de comentarios en la parte superior. Ahí correctamente en configuración de visualización. Al centro, parte superior, José, en uno de los tres menús de texto que nos aparecen hasta mero arriba, en configuración de visualización. Configuración de visualización, mostrar pantalla. Ahí será, ¿no? A ver. Cámara web. Cambiar presentador. Además, en la parte de donde tenemos la pantalla de PowerPoint. En PowerPoint tenemos tres menús en donde dice configuración de visualización, el del centro. Muy bien. Y ahí cambiamos. Es correcto. Ahí ya la vemos lista para iniciar. Perfecto. Muchísimas gracias por la asesoría. Hola, buenos días para todos. Nuevamente les presento. Mi nombre es José Montilla y bueno, hoy les vuelvo a conversar y a tratar de presentarles todas las soluciones de las líneas preconectorizadas que tenemos para ustedes. Como ya lo decimos, bueno, tenemos de la marca LinkedIn Pro de Excom y bueno, ya de esta manera iniciamos lo que son la introducción a las soluciones preconectorizadas. Para entender bien que estas redes preconectorizadas vienen dadas para ayudarlos ustedes en las redes FTTH, sobre todo en la última milla. Es decir, la optimización de los recursos, tiempo, dinero, que siempre aquí más adelante lo vamos a entender un poquito mejor de qué se trata cada uno de ellos. Es importante que si tienen alguna pregunta, lo pueden dejar en el enlace de preguntas y al final podemos responder cada uno de ellos. Y si queda alguna que sea de alguna más específica, próximamente por correo le estaré respondiendo sin ningún inconveniente. ¿De acuerdo? Ahora bien, entender que como introducción de las líneas preconectorizadas es una solución innovadora que ya tiene varios años en el mercado. Solo que aún estamos, sobre todo en Latinoamérica, plasmados a lo que sabemos o a lo que siempre hemos hecho. Dicen por ahí que si tú haces algo y te sale bien, ¿por qué cambiar? Y bajo esta premisa debemos estar siempre todos trabajando de que debemos siempre estar innovando porque la tecnología siempre avanza. Siempre va en constante crecimiento y el que no avanza con ella, lastimosamente, se ve arrastrado hacia el fracaso. Y quizás es una palabra que de repente podemos introducir o ver, pero tenemos ejemplos muy palpables y grandes monstruos a nivel mundial. Por decirle algo y nombrar solamente dos casos en este caso, Nokia y BlackBerry, por decir algo en la telefonía, que es básicamente lo que estamos viendo ahora en las comunicaciones. Como ellos, sus modelos de negocios eran muy efectivos, muy lucrativos, pero no irse con las tendencias, fueron poco a poco ganadas en el olvido. Entonces, ¿por qué debemos apostar nosotros por las redes de soluciones preconectorizadas? Es algo muy importante que ustedes puedan determinar aquí y ver, es el hecho de que tenemos nosotros en el círculo de lo que es las redes preconectorizadas, tenemos varias cosas que podemos ofrecerles para alcanzar el máximo objetivo de esto. Aquí en pantalla están viendo ustedes ahorita un informe técnico de la empresa Purukawa, hecho en el año 2020, ya estamos en el 2023, donde tenemos ya tres años más de avance, por supuesto tenemos un par de años allí con la pandemia, pero hace tres años atrás las soluciones preconectorizadas estaban más quizás como una novedad que hoy en día toda Latinoamérica, las grandes empresas, todas las grandes operadoras de Latinoamérica, en este caso del norte a sur y de este a oeste, están trabajando con líneas preconectorizadas. ¿Por qué? Porque con ellas, según el informe del 2020, tenemos una reducción de hasta el 21% del impuesto total de la solución. Ustedes dirán, ¿por qué vamos a tener una reducción del 21% del impuesto total? Es porque no solamente se trata de lo que son los activos, en este caso, en piedras y activos, todo lo que es la red de pasivos, todo lo que necesitas y que estás tocando, sino es todas las cosas que no se pueden tocar, como mano de obra, tiempo y realmente en este tipo de soluciones, o en este tipo de servicios que nosotros ofrecemos, el tiempo. ¿De acuerdo? Reducción de hasta un 39% en el impuesto de mano de obra y accesorios. ¿Por qué? Porque primero utilizamos cables más pequeños, cables de bajada, cables de 5 milímetros, por supuesto, los cables van a hacer más brato. Los técnicos, en este caso, no van a tener que estar certificados para redes de fusión, es decir, tienen que saber utilizar los equipos. Básicamente, con dos personas, ustedes pueden habilitar a los que son los abonados en cada casa. Reducción de hasta un 50% de las horas de trabajo. Por ponerle un ejemplo, cuando estamos trabajando, de que a veces las grandes operadoras dicen, en un año necesitamos poner dos millones en un país determinado, hay que ver toda la mano de obra que eso requiere. ¿De acuerdo? Y normalmente cuando te tomaría alrededor de 15 minutos, 16 minutos, según algunas estimaciones que se han hecho de habilitar a un cliente con la red de pasivos naturalizadas, y no estás utilizando, son, si mal no recuerdo, son 15 pasos previos, los cuales se ejecutan a la hora de armar una red de fusión normal. Hay que habilitar el conector del cable, habilitar la fusión, bajar la caja, poner el conector, hacer las pruebas, toda esa serie de cosas, básicamente no se haría en una red reconectorizada, porque básicamente es plug and play. El técnico tiene que solamente llegar y colocar su conector allí. Reducción hasta un 40% de lo que comentamos ahorita al tiempo de instalación, reducción hasta un 30% de los costes de mantenimiento. Y esto aquí es uno, quizás, actualmente el principal. Primero, porque estas cajas todas vienen probadas de fábrica. Los técnicos no necesitan abrir las cajas para habilitar a un cliente. En este caso, con esto evitamos el riesgo de que las dejen, se queden mal cerradas. Y por lo tanto, recuerda que las redes ópticas, en este caso las fibras ópticas, son de micrones. Y entonces cualquier cosa allí, humedad, polvo, las afecta. Entonces, esto es un riesgo que se va a dar. Y por supuesto, una reducción de hasta el 94% de las fusiones en las redes. Entonces, ahorita, hoy en día, todavía las fusiones se irían a avanzar. Y básicamente un 6%. ¿Por qué? Porque las redes primarias, en este caso, van a seguir existiendo por fusión. Porque las redes preconectrizadas quizás ahorita están allí. Y se está avanzando en eso y muy probablemente en el futuro cercano ya venga todo preconectrizado. Desde la OLT hacia el cliente. Pero actualmente es básicamente la última milla. ¿Ven allí? Sí. Perfecto. Cambió. Ok. Principales desafíos para la implementación de las redes preconectrizadas. Aquí tienen que tomar en cuenta ustedes, aquí, todos ustedes que sacan cuentas a eso. Reducción de los costos. Aquí incluyamos todos los que son los CAP y los OPEX. Flujo de caja. Mientras ustedes más rápido habiliten a sus clientes, más rápido el dinero va a empezar a fluir y por lo tanto pueden ir incrementando más y más clientes. Y realmente esto es una carrera contra el tiempo. Es decir, recuerda que los clientes son finitos. ¿De acuerdo? Y cada uno de ustedes tiene un determinado competidor en cada área y en cada zona. No somos únicos. No somos uno solo. Y los clientes en algún momento se van a ir ajustando. Entonces, los que hay empresas que empiecen a atender a estos clientes de manera más eficiente y más rápida, le van a ganar a la competencia. O en este caso, que sigan trabajando con redes de fusión. Estabilidad y confiabilidad en la red. Eso de verdad nos va a permitir a ustedes que los clientes estén cada vez satisfechos porque van a tener una mejor conexión. Una mejor conexión y, por supuesto, y lo mejor de todo es que sea confiable. ¿Verdad? Y para ser confiable es que los costes de mantenimiento o el mantenimiento que deben utilizar los técnicos para ir a visitar a un cliente o atender alguna falla. Este técnico puede estar en otro sitio atendiendo a otro nuevo cliente. Calidad de la mano de obra, como les comenté, básicamente los técnicos no necesitan estar certificados para hacer redes de fusión, sino solamente habilitados para conectar a los clientes con sus debidos sistemas de seguridad que utilicen, dependiendo del sistema donde cada uno de ustedes se conecten. Aquí volvemos a lo mismo otra vez, con tiempo y costes de mantenimiento. Aquí a veces me han dicho o algunas veces hemos escuchado mucho que nos dicen, no, pero es que la mano de obra en Latinoamérica es económica. Sí es económica o puede ser económica en algún lugar u otro, pero el tiempo que pierden con los clientes no es económico. Y segundo, si reducen esto, ¿verdad? A su vez, eso poco o es económico que son las manos de obra en Latinoamérica, sería menos aún que eso. Y por supuesto, los niveles de servicio, que es lo que realmente buscamos, satisfacción a cada uno de nuestros clientes. Aquí pueden ver en pantalla una red pre-conautorizada de última milla y se puede ver en pantalla prácticamente lo que es una red desbalanceada, donde cada una de las redes se conectan de la caja primaria, de la caja secundaria y de repente a la caja terminal. Tenemos soluciones de diferentes tipos, diferentes tipos de protección IP, como pueden ver, hay tanto para poste, aéreas, paredes y fosas. Esto se adecúa a cada uno de los ambientes que nosotros tenemos en Latinoamérica. Tenemos muchos climas cambiantes, zonas con niveles de rayos ultravioleta, tenemos también zonas con bastantes lluvias, tenemos zonas con diferentes tipos de climas, tenemos incluso zonas con caques de roedores y ese tipo de cosas. Y cada una de estas cajas están pensadas en cada uno y en cada ambiente particular de cada país. Es decir, a veces una solución que aplica para uno no aplica para otro por condiciones climáticas y es importante determinarlo y verlo. De repente decimos, si vamos a utilizar algunas cajas que no se utilizan en fosas en otro país, que realmente no serán estos, entonces no es necesario. Pero es importante que sepan que tenemos soluciones que se ajustan en cada uno de ustedes. Es decir, la solución que ustedes desean la tenemos disponible para verlo. Después nosotros les podemos ir compartiendo catálogos. Los chicos ahí les pueden ayudar con ello. Benjamín les puede ayudar con cada uno y atenderlos de manera directa. Aquí pueden ver lo que les comenté. ¿Cómo se englobaría lo que es la red fibra óptica o en este caso la pre-conectorizada? Vendríamos desde las cajas de empalmes. De acuerdo, estas cajas de empalmes, ahí se haría la fusión aún. Se fusionaría el cable que va a alimentar estas cajas pre-conectorizadas ya. Y desde allí hasta el cliente final sería 100% pre-conectorizada, sin ningún tipo de fusión. Y sería una red plug-and-play, solamente colocar y continuar. ¿De acuerdo? Hay variaciones de estas redes porque va a depender del tipo de redes que estemos configurando o en este caso realizando. Tenemos redes desbalanceadas y balanceadas que más adelante vamos a ver que es una y que es la otra. Pero entonces, como les comenté, tenemos las cajas pre-conectorizadas de primer nivel, que se ve en pantalla allí. Las cajas de interconexión que son alimentadas por las de primer nivel. Y las cajas finales que son las, ya de esa caja es la última, solamente tendría clientes o abonados. Y la unión entre ellas serían con cables pre-conectorizados. Los diferentes tipos de cables también los vamos a conversar más adelante, que también tenemos disponibles. Diferentes tipos que se ajustan a las diferentes condiciones. Ok, entonces, en redes desbalanceadas, básicamente es lo que estamos trabajando todos ahora con las redes de fusión. ¿Cómo englobaríamos las redes desbalanceadas para las redes de fusión que estamos trabajando actualmente nosotros? Si ustedes cambian las cajas que están utilizando de redes de fusión, donde cada uno de los clientes tiene que habilitarse uno por uno, y abrir y cerrar la caja, que a veces lo habilitan, y ponemos una red pre-conectorizada allí, y desde allí salimos 100% pre-conectorizados hasta el cliente, se van a evitar problemas como, de que cada vez que van a habilitar un cliente, tengan que bajar la caja o trabajar en altura. Si en ese país o en esa zona, está colocado en el poste o en el cable, ¿de acuerdo? Si está puesto en fosa, sacarlo en la fosa y trabajarlo afuera. Entonces, esto que nos lleva, que tengamos reservas de cable, que tengamos, aparte del cable que alimenta a la caja en sí, tengamos, si ya tenemos 14 clientes conectados, mover 14 cables conectos, habilitamos un cliente nuevo, pero le afectamos la señal a dos más. Entonces, esto siempre nos genera algún tipo de importunio o atraso en el sistema, ¿de acuerdo? Entonces, cuando trabajamos ya con redes balanceadas, podemos nosotros ofrecerles a ustedes aquí, ¿qué van a cambiar ustedes? Si siguen ya trabajando con redes balanceadas, no les estamos pidiendo que cambien toda la red desde el origen. Si no es, de repente, esas redes o esas nuevas redes, o sus redes de fusión, habiliten una CTO o una caja NAT, caja de determinación óptica, preconectualizada. Ventajas son muchísimas, señores, como el comité al principio. Solamente ya después que está esa caja habilitada allí, el técnico nomás tiene que llegar con un cable con un conector en la punta, preconectualizado, subirse, si tiene que subirse, o sacarlo de la posa o en el poste, y conectarlo. Y con eso quedaría el cliente, por supuesto, tendría que llevar el cable hasta hacia la ONU, o directamente hacia la roseta dentro del abonado, dentro de la caja del cliente. Y las nuevas tendencias de redes balanceadas, estas redes aún son más eficientes en cuanto al tiempo. Por supuesto, cada una de ellas tiene ventaja y ventaja. Como decíamos, las redes balanceadas dividen la luz del splitter en igual cantidad de proporción. Un splitter 1 a 2 balanceado, dividido 50% para cada uno, un splitter 1 a 4, 25% para cada uno del total. O sea, cuando ya pasamos a redes balanceadas, ¿qué nos permite? Que un solo haz de luz, que con un solo haz de hilo de fibra puede salir desde la, en este caso, desde la domo, si es así, o desde la caja JOP, desde el principio, ¿de acuerdo? Y lo vamos subdividiendo, y que con este hilo que salimos de allá, podemos atender la cantidad de clientes que nos permite, de acuerdo a la OLT, que nosotros tenemos la potencia, que nosotros podemos atender 64 clientes por hilo, ya con ese hilo, hilo subdividiendo, a medida tal hasta que atendamos a los 64 clientes. Si ya podemos atender 128, 128, si tenemos potencia para 256, 256. Entonces, estas redes balanceadas, por supuesto, tienen otros desafíos que hacer. ¿Por qué? Porque se debe calcular qué porcentaje de la división del splitter podemos hacer. ¿Y cuáles son las divisiones que podemos hacer nosotros? Bueno, tenemos 95, 5, 90, 10, 85, 15, 70, 30, 60, 40. ¿Dónde? Quizás los más comunes son 70, 30. Ya esto, el ingeniero de la red, me gustaría tomar en cuenta distancias, cantidad de bonados, qué tan lejos estamos de entre uno y otro, para determinar qué porcentaje de ese splitter le correspondería poner en cada caja para habilitarnos. ¿De acuerdo? Entonces, ahí le hace el otro desafío, tenemos que saber qué distancia hay entre caja y caja para el caja de interconexión de ellas. Y a su vez, también debemos tener lo que es el porcentaje del splitter. Es importante este cálculo para llegar con el splitter final con la potencia requerida. Y poder dejarla. Ventajas son muchísimas. Desventajas, algunas, estas son redes más, primero, que se arman en oficinas, se determina, se hace un estudio de campo primero, se ve la cantidad de quintes potenciales, distancia de los postes, qué distancia va a estar entre una y otra, y después de ahí se arma completa, y se, es decir, se arma en oficina, con los estudios de campo, y después se habilitan en el campo. Las redes balanceadas normales, esas redes ya van de acuerdo a lo que siempre hemos trabajado, ahí se va trabajando sobre la marcha. Ventajas de una, por supuesto, y otras. Las desbalanceadas son más eficientes en cuanto al porcentaje que le damos a cada cargador de potencia. Aquí hay algún video para que puedan visualizar cómo serían unas redes desbalanceadas. Tenemos ahí en primera pantalla los que serían las cajas primarias, y después se ven en el fondo unas cajas ahí, que les voy a poner en el video para que los puedan ver. Imagínate que esto sea una caja primaria, por supuesto, aquí está todo cerca para poderlo, que sea visual, pero imagínense que esto sea un rayo de manzana, ¿no? Unas cajas intermediarias, que el mismo hilo va alimentando, que sale desde la primera que vimos, alimenta cajas intermediarias, y por supuesto, estas cajas intermediarias habilitan a la siguiente, y a su vez de aquí, habilitamos a la siguiente, ¿no? Y como pueden ver, es una caja terminal, solamente tiene la entrada del cable, y solamente tendríamos algunas algunas intermediarias, que en algunos casos, se han llegado hasta, poner hasta 8 casos intermediarias, pero estos son muchos factores que van a mirar ahí, ¿de acuerdo? Entonces, son tantas cosas que les podemos ofrecer y que les podemos brindar, solamente realmente es muy amplio en nuestro catálogo, en ECO y LinkedIn Pro. Ya entrando en materia, lo que son las cajas pre-connectorizadas, nosotros tenemos diferentes tipos de cajas, como les comenté al principio, que se ajustan a cada uno de los ambientes distintos de ejecución, y a su vez, también los modelos y diseños, que a ustedes les parezcan más accesibles, ¿de acuerdo? Cada uno tiene sus diferentes niveles de precios, sus diferentes niveles, pero básicamente tienen algunas funciones muy similares, que a algunos clientes les gustan más planas, a algunos clientes les gustan más redondas, a algunos clientes les gusta que sea plana la tapa para colocar un número de identificación visible desde abajo, sin tener que bajarla, a algunos las quieren más compactas porque trabajan en arquetas o en fosas, es decir, realmente las soluciones que ustedes necesiten las tenemos nosotros disponibles para ustedes. Y estas cajas se van a dividir en varias cosas. Primero, en el grado de protección IP, ¿qué grado de protección IP ustedes requieren? Si requieren IP75, IP68. Es lo más común. Por supuesto, tenemos la protección IP54 para cajas, que son las cajas internas. Y aquí otro tipo de pre-conectrización, pero que es pre-conectrización aquí. Y otro factor que debemos tomar en cuenta son las cantidades de puertos. Esta cantidad de puertos va determinada por la cantidad de clientes que queramos habilitar allí o la función que debemos hacer. Y ahí nosotros tenemos de cajas de los, cuatro, seis, ocho, nueve, diez, doce, dieciséis, dieciocho, veinte puertos también. Podemos darle allí. Ahí como pueden ver la protección IP, dónde van a ser instaladas estas cajas. Hay que tomar en cuenta que hay regulaciones a veces en distintos países. En algunos países permiten poner las cajas en los postes, en otros no están permitidos, en otros es por cable, en otros tienen que ser en la fachada, como pasa en los países de Europa, en ese sentido allí. Y también, por supuesto, si va a ser usada para una red balanceada o red balanceada. Con estos factores nosotros podemos determinar cuáles son las cajas que más se gustan al crecimiento que ustedes quieran. Les vuelvo a repetir. Ahí después nosotros les hacemos llegar todos los catálogos que tenemos para que ustedes puedan escoger el que más se guste. Y si necesitan una ayuda adicional, estamos aquí para ustedes y ayudarlos en los pusillipientes. Ahí pueden ver quizá algún modelo de las cajas preconectrizadas. En ese video que está girando allí, básicamente como esa. Estas cajas preconectrizadas que ven allí, pueden ver que una es, primero, que se habilita el splitter internamente dentro de ella o el técnico que están habilitando las redes, habilita el splitter por fusión dentro de ella y después queda completamente habilitado cada puerto para que el técnico de habilitación hacia los abonados pueda ofrecerles a ustedes lo mejor. Tenemos una caja que también la vamos a ver más adelante que son 100% preconectrizadas. Esto ya es para las redes que van básicamente las redes desbalanceadas o cajas terminales en las redes desbalanceadas. En las cajas preconectrizadas, bueno, tenemos varias series que mostrar. En esta serie ProBoss podemos ofrecerles a ustedes con capacidades de 8 y 16 puertas en el modelo, son IP68, son cajas que están certificadas para trabajar en ambientes bien específicos, el material es polipropileno, tienen certificaciones para trabajar con altos grados de salinidad, si están trabajando cerca de las costas, tienen también certificaciones para lo que son las fuerzas de impacto y cada 10 IP68 y a su vez ella funcionaría como una caja hot, funcionaría perfecto también si así lo requieren y también tiene la particularidad que ven con las diferentes bandejas que les podemos ofrecer a ustedes en la parte interior, podemos fusionar y utilizarla como una caja híbrida hasta 72 fusiones, pudiéramos llegar a 96 pero tendríamos que hacer unos cambios pero lo normal es que llegue hasta 72 fusiones, de acuerdo, eso por un lado, a ver, a ver, de acuerdo, aquí tenemos el video que les voy a mostrar aquí para nosotros es una imagen donde podemos poner cada una de las cajas donde podemos colocar esta solución de la caja que vimos en la caja IP68 tiene la particular que la podemos usar tanto en pared, en poste, instalación aérea y por supuesto subterráneo. y de la serie SX ¿verdad? podemos ofrecer estas son cajas de protección IP65 son muy parecidas en cuanto a sus prestaciones a las que acabamos de ver anteriormente con la particular solamente que visualmente cambia algo en el diseño pero sus prestaciones son las mismas tienen misma capacidad de bandeja misma capacidad de hacer algún tipo de fusión y también tenemos la diferencia de la otra es que no lo podemos usar en fosas sino solamente en instalación aérea pared y poste y aquí tenemos otros modelos preconectrizados van por supuesto cada uno se va ajustando a las necesidades pero van muchas desde cajas diferentes de protección diferentes tamaños diferentes formas y son 100% para cambios como pueden ver una allí incluso pueden ver la que ven allí con el color verde es una caja que es muy parecida a lo que es una domo de fusión se saca la tapa y quedan puestas allí las bandejas de fusión teniendo el preconectorizado en la parte inferior entonces realmente nuestro catálogo es bastante amplio y todo eso que le podemos hacer que le digo y ya en esta caja bueno la que vieron en el círculo redondo verdad es la caja de la serie minibox estas son cajas terminales terminales e intermediarias de acuerdo pero son 100% preconectorizadas de acuerdo son cajas que solamente tienen para preconectorización y los puertos que habilitemos dentro de ella va a depender de lo que podemos hacer tenemos una caja de 12 puertos y una nueva de 18 puertos con la de 12 fue un un requerimiento que nos surgió y básicamente se explica más o menos en esta imagen que vemos allí allí se buscó por lo menos en la de 12 puertos para el círculo autorizado era que se requiere de repente para una red tipo estrella tú llegas a una esquina atiendes a 8 clientes allí y con esa caja verdad con un splitter 1.4 balanceado y un splitter 1.8 dentro de ella podemos atender los 8 monados de esa esquina por ejemplo de una red tipo estrella y a su vez las otras 3 cajas habilitadas por el splitter 1.4 dentro de ella 3 salidas independientes habilitamos a 8 clientes más es decir que con un solo hilo en este caso allí podemos habilitar allí a 32 de acuerdo si de repente tenemos más atrás primer spliteo de 1.2 ya atendemos los 4 clientes si es lo que están buscando entonces son varias opciones que podemos adecuar ella tiene 12 cuartos y se pueden poner 12 11 9 si es una caja terminal o 10 si es un splitter desbalanceado que tiene de ella tiene la entrada el splitter desbalanceado la salida el splitter desbalanceado y los 8 abonados aquí bueno parte de lo que se ve de lo que es la serie minibox tiene el grado de protección IP68 bien decir por situaciones de fábrica esto no quiere decir que no se puede abrir ella en la parte posterior tiene unos tornillos pero si la abre bueno ya sería para lo que quieren pero la fábrica viene ya sellada la podemos habilitar de diferentes formas de ella como les dije ya tenemos también una de 18 puertos para redes balanceadas en el día la entrada para un splitter 1.2 y salida de ese splitter y a su vez el splitter habilitaría internamente un splitter 1.16 ¿de acuerdo? aquí el video de cómo es su tratamiento ya en el serie IP68 podemos ser usados tanto en poste nada más incluso pared y por supuesto fosa o en este caso una arqueta accesorios pueden venir con diferentes tipos de accesorios más adelante podemos ver uno de ellos y por supuesto pueden ir esta es una innovación que tenemos también de cámaras con autorizadas como les dije anteriormente la serie minivoy es 100% con autorizadas solo que en algunos lugares han pedido que podamos que los técnicos puedan habilitar por lo menos la caja entonces ellas se pueden abrir la caja fusiona el técnico el splitter dentro de ella ¿verdad? el splitter 1.8 que tiene y puede de repente con un puerto desagrado o un puerto de derivación continuar a la siguiente ¿de acuerdo? entonces modificamos esta caja y la tenemos ahora de 8 puertos teniendo la particularidad que la podemos ofrecer con un puerto desagrado o en este caso dos puertos de derivación siendo igualmente IP68 especialmente esta es especialmente diseñada para las zonas de arquetas donde por su tamaño reducido y su rasgo visual es muy importante aquí algunos otros modelos más que tenemos son modelos IP65 también tienen buena aceptación en el mercado son diferentes opciones tienen alguno de ellos como el comité tienen su bandeja de fusión interna lo importante aquí es que los técnicos igualitos van a seguir habilitando de ellas solo que los técnicos a la hora de habilitar a un cliente ya no tienen que abrir la caja porque ya todo dentro de ella está correctamente habilitado entonces de esa manera se evitan muchos posibles errores y cosas que se ocurren a menudo aquí hay algunos otros diseños ahí como pueden ver tienen la 18 puertos que les vi como pueden ver tienen puertos azul y rojo ahí que el color puede ser del color que ustedes lo quieran y algunos otros modelos tanto para cable como para pared aquí algunos accesorios de repente en estas camas pueden ver como tienen crucetas para guardar su reserva o el accesorio para postres como el que ven allí también pueden tener otro tipo de conexión y llegamos a la hora de hablar de los cables los cables preconturizados nosotros tenemos para ustedes cables de 5 milímetros cables redondos de 5 milímetros estos cables redondos los podemos utilizar en dos versiones una conversión que tendrían dos miembros de FRP y otro que solamente es con Kevlar tomando en cuenta que cada uno de ellos tiene el mismo porcentaje o mismo margen de fuerza de tracción solo que aquellos que tienen los miembros de TRP son más rígidos entonces que pueden trabajar a la hora de algunos trabajos se recomienda este tipo de cable estos cables redondos de 5 milímetros normalmente se recomienda para la interconexión entre caja y caja de acuerdo una red balanceada para conectar una caja otra caja entonces la idea sería que este cable y es la manera como lo vendemos este cable de 5 milímetros vendría de fábrica con los dos conectores ahí dirían ustedes ¿cómo hacemos conmigo la distancia? bueno la distancia puede ser cualquiera que ustedes nos recomienden o que ustedes deseen lo más común es de 50 30 y 70 metros ¿no? en algunos casos 80 100 si pasan en algunos lugares que el pote esté planetario de acuerdo también tenemos los cables lo que son los cables planos los cables planos en este caso los 2x5 o platos ustedes los conocen estos cables recomendamos que utilicemos nosotros para habilitar desde la caja hacia el donado vendría de fábrica con un solo conector de acuerdo para conectarlo a la caja y a su vez una punta libre esta punta libre por supuesto para pasar hasta el abonado en la casa y evitar varios obstáculos y llegamos hasta la hasta la roseta o en este caso la ONU colocamos el conector mecánico de campo y habilitamos esto ya que es bien trabajo todo lo que llegaría antes esto es lo recomendable por supuesto también tenemos unos conectores armados en campo para este tipo de cables para el cable 2x5 planos de repente dirán no pero yo compro la bobina y quiero comprar los conectores lo pueden hacer tenemos la solución de dar y de brindársela pero como le digo aquí quizás le va a tomar un poco más de tiempo al técnico hacer el trabajo pero igual está disponible y aquí en esta imagen que les voy a mostrar anteriormente pueden visualizar lo que les estoy viendo aquí aquí como pueden ver es un cable redondo 5 milímetros con un conector tipo bayoneta en este caso allí diferentes opciones que tenemos para ofrecer básicamente como se conecta básicamente imagínense que este es el técnico que está allí conectó y se fue hacia la bonada listo eso es todo no tiene que abrir caja no tiene que hacer más nada el técnico y aquí por lo menos tenemos con un tipo de 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 déjame mirar aquí un poquito por favor el ok con el cable tenemos una solución que es siempre con que es armado en campo y también tenemos algunos tipos y en la tarde se pueden armar en campo pero esta solución siempre con qué ventaja les ofrece una no están amarrados con ninguna marca propietaria y segundo es se adapta a cualquier conector mecánico de tamaño normal que ustedes utilicen cuál es o cómo sería su función tendríamos un adaptador reforzado en la caja y tendríamos este conector mecánico que después sencillamente lo que lleva es un capuchón externo que habilita la conexión dentro del cable y la caja dándole por supuesto su protección de IP65 que es la con la que sale de esto y entonces con esto habilitamos su cable ventajas tienen varias porque así ustedes no están amarrados en ninguna marca por decir aquí se pueden ver las dos al mismo tiempo cómo funcionarían de ellas la función es la misma solo que la opción es diferente en cuanto a lo que ustedes requieren nos ajustamos a lo que ustedes gusten hemos desarrollado conectores híbridos para diferentes marcas de acuerdo en algunos pasos pasaba que las grandes operadoras empezaban a trabajar con una marca y después pasaban a otra entonces dentro de su red tenían varias marcas por ese motivo tenían ellos algún problema entonces siempre estaban trabajando con lo que es el el tema de las marcas entonces allí bueno quiero mostrarles salimos ¿no? siguen viendo ustedes ok entonces quiero mostrarles allí lo que es el video de la básicamente este conector híbrido el cuerpo del conector es el mismo todo lo que intercambiando la punta lo podemos organizar para diferentes tipos de marcas de conectores por supuesto tenemos ahorita desarrollado uno para seis marcas también se puede vender directamente ya con la marca y la solución siempre con la que vimos actualmente en el cable que le estaba mostrando allí la pueden ver en pantalla ustedes ahorita cómo funciona ahí pueden ver el adaptador el que va en la caja con su tapón cómo está configurado a él como les dije es básicamente un adaptador ssapc reforzado con su goma para la protección y el capuchón que básicamente se coloca encima del conector mecánico que ustedes armen y con eso se habilita la conexión recientemente hemos desarrollado una nueva solución siempre con es la la faz siempre con esta solución permite que es mucho más rápida de ejecutar y solamente contiene dos piezas importantes en este caso tiene tres la que va en la caja y en el cable solamente iría ese capuchón y lo que es la parte de la goma mira allí como imagínense que ya pusieron el conector en el cable y los rápidos deseados eso que le está abriendo allí es lo que iría en la caja imagínense que esa es la caja que está allí se conecta luego coloca la goma la goma normalmente es de color rojo color negro pueden ver allí el técnico ahí está colocando su conector y ahorita sencillamente mueve el capuchón conecta y a medida que le va conectando la misma fuerza que él va hacia adelante hace el cierre hermético en la parte posterior y ya cumpliendo con su por supuesto con su fuerza de tracción allí bien rápido que se arma y se desata esta es una solución muy interesante porque así ustedes no estarían amarrados en ninguna mano y aquí bueno un video rápido que les tengo acá de cómo se hace el armado de campo del conector del cable básicamente ahí el técnico como puede ver tiene diferentes piezas tiene un paso a paso la goma que se coloca a nivel que es la que va a permitir cuando coloque la roja sella se coloca en su sitio y él tiene el cable en la mano allí pasa parte de lo que es el capuchón con sus diferentes conexiones para lo que es el tapón cuando se mueve el cable mira todos los pasos que él está haciendo allí y lo rápido que ejecuta en este caso si ustedes desean trabajar así de armado en campo esta diferencia de la anterior que vimos como ustedes pudieron ver es mucho más mucho más rápido estamos trabajando actualmente lo tenemos desarrollado con la IPC 65 estamos aún en proceso para hacerlo con la IPC 68 básicamente la condición de unidad va a ser la misma pueden ver allí se pasó colocó diferentes sus diferentes partes y luego va a conectar ahorita allí lo que es el conector del campo el conector mecánico como he dicho ahí tiene sus herramientas de corte y pelado del del cable del cable esto como pueden ver también se puede hacer un poquito de referencia todo lo que tiene que hacer el técnico cada vez que de repente vaya y estaba un técnico allí y si de repente esto ya venía 100% armado desde fábrica el técnico no más lo que tiene que hacer era subirse la caja que está el tapón del cable y el tapón de la caja y conectar listo pero bueno los técnicos son eficientes en su trabajo y cada vez lo hacen más rápido pero fíjate ahí cómo él va limpia es importante limpiarlo con pañito y alcohol porque a veces el técnico piensa que limpiándolo con la uña es suficiente o con los dedos pero mejor dicho y no es así recuerda que el tamaño de la fibra óptica es de micrones y no tenemos la visión para saber si hay polvo o polen dentro de ella y que no nos crea animación en la fibra entonces conector puso el conector el activador el conector sí habilita disculpen ahí pero bueno ya estamos terminando y vamos a pasar a las preguntas para responder algunas inquietudes que tengan mientras estamos viendo esto es importante recargar esto señores todas aquellas empresas que han empezado a trabajar con redes pre-construzadas que anteriormente trabajaban con redes de discusión no vuelven a redes de discusión no vuelven a redes de discusión y realmente el mercado está moviendo y por eso les traemos esta presentación a ustedes hoy para que empiecen a pensar y verlo porque es lo que está mandando la nueva tendencia ya hay su conector preso y para la presión y para frente de conectores ahí tiene una marca que debe continuar una guía les va ahí entró hasta su sitio y por supuesto ya lo que le toca es poner la parte de lo que es donde va el tapón sello es importante este tapón o este soporte que tiene allí para tener el tapón del conector es para evitar polvos y todo lo demás en su traslado y en las cosas si, cuando el conector no se usa ya está también tengo algunos diseños modelos que tenemos nosotros tenemos como esta que es una de las primeras que salió que es circular la tenemos también para 8 y 10 puertos algunos accesorios como pueden ver allí este modelo es muy interesante para redes financieras de 1 a 2 para conectar entre cajas y cajas con sus diferentes accesorios y bueno básicamente cada una de ellas se va dando a la pica que requiere así que no sé si tienen alguna alguna otra una pregunta ya empezamos a trabajar con ustedes ¿qué tal José? muchas gracias por la presentación muy interesante todos los productos que nos presentas y bueno ahora vamos a dar un espacio para si tienen alguna duda alguna duda o comentario sobre los equipos que nos está mostrando José por favor pueden alzar la mano si gustan abrir su micrófono o tenemos el panel de preguntas mano derecha de su pantalla este panel nos puede servir para que nos envíen sus preguntas ya nos están llegando por aquí les invitamos este es el momento de cualquier pregunta duda por favor déjenos saber nos pregunta el ingeniero López costo aproximado de los conectores de los conectores los conectores van a depender de los que necesitan si es el simplecom es más económico porque hay diferentes marcas que por razones obvias aquí no puedo nombrar porque hay varias marcas hay en el mercado y es quizás alguna de las de estas obstáculos que ha tenido las redes porque cada marca ha lanzado su propio conector de acuerdo y es entender algo que cada conector es compatible con su adaptador que va en la caja de acuerdo con B no puede comunicarse el de una marca A no se puede comunicar el de una marca B y los precios son bien accesibles el costo de una caja armada con conectores por supuesto que es poco más que una caja normal de fusión pero todo lo que implica lo demás es mucho más económico como les dije al principio en diferentes cosas se ven que alrededor del 30 casi 40% de margen que tienen ustedes a su favor en la red completa habilitada de acuerdo y sin tomar en cuenta los tiempos todos todos los que trabajamos con esto sabemos que mientras más rápido habilitemos los clientes más rápido el dinero empieza a girar desde este lado muchas gracias José bueno eso nos responde la segunda pregunta que era parte de también una pregunta que nos hacían sobre los costos promedios de cajas preconectorizadas bueno esto responde ambas y nos deja saber que tenemos un ahorro del 30 a 40% en costo más lo que nos comenta José del tiempo verdad que eso es algo muy importante en estas soluciones también nos pregunta el ingeniero Ramírez ¿cuál es la pérdida cuando se utiliza el adaptador del conector mecánico? lo que estamos utilizando nosotros para campo es el mismo que tiene el adaptador aquí no va a haber nada porque básicamente la preconectualización lo que está haciendo es proteger esto para evitar me he conseguido con algunas preguntas que han dicho las primeras tendencias que se empezaron a utilizar para la preconectualización de las redes fue hacerlas con solamente conectores mecánicos de campo ¿de acuerdo? que es la que nosotros vemos actualmente originalmente allí ¿qué trajo como consecuencia esto? que estos conectores estos adaptadores no tenían una protección para protegerlos de los del ambiente entiéndase polvo humedad este tipo de cosas estos conectores tipo bayoneta o no siempre con capuchón lo que viene a proteger es eso darle a este conector de campo el mismo que usamos siempre esa protección contra el medio ambiente las pérdidas las mismas que siempre tenemos en ellos no recuerdo el 0,5 excelente José muchas gracias nos pregunta por aquí el ingeniero Andrés la disponibilidad de los productos bueno acabamos de recibir bastante stock ahora con Link Pro y para el específico de alguno de los productos que nos presentó puede revisarlo directamente con su vendedor o también por medio del ingeniero Benjamín Ojeda que es parte de este webinar aquí se encuentra él también le puede dar información sobre la disponibilidad de los productos y si necesita algo en específico también estamos abiertos para poder apoyarles con mucho gusto bueno si alguien más tiene alguna otra pregunta comentario o también si tienen algún proyecto en puerta esto es muy importante de recalcar recuerden que EPCOM cuenta con su equipo de ingeniería quien les puede apoyar en sus proyectos para revisar cualquier plan que tengan de algún proyecto de fibra preconectorizada para poderles apoyar directamente con cuáles son los equipos que nosotros les recomendamos y apoyarles en todo el seguimiento de su proyecto entonces si ya no tenemos alguna otra pregunta José bueno te damos las gracias muchas gracias por tu tiempo esta mañana por toda la información que compartes con nosotros y esperamos vernos para una segunda sesión de estos equipos sí seguro que sí básicamente recuerdo algo señores empiecen a verlo empiecen a estudiarlo empiecen a analizarlo quiero cerrar con lo mismo que dije al principio no piensa que por lo que lo estamos haciendo ahora funciona siempre va a ser así siempre las competencias tenemos que estar encima de ellas por poner un ejemplo donde vivo hay mínimo tres o cuatro empresas de internet ofrecen internet y cuando yo fui a colocar en mi casa a preguntarle cuando me instalan esto uno me dijo mañana otro me dijo en la tarde otro me dijo salgo en un momento los tres me ofrecian lo mismo prácticamente la misma velocidad que me ofrece todo ustedes me preguntarán cuál fue el que adquirí entonces tome en cuenta el tiempo tiempo es dinero y muchas gracias a todos y estoy aquí para preguntas otra vez Benjamín podemos ver allí algunos reglimientos y si necesitan una ayuda adicional estamos por ustedes muchas gracias José te agradecemos y cuenta con eso que cualquier pregunta o proyecto que nos hagan llegar aquí nuestros clientes con gusto te estaremos compartiendo información para recibir tu apoyo te agradecemos por tu tiempo y les extendemos a todos un saludo les deseamos un excelente mañana y recuerden que estos webinars están grabados en nuestro canal de Epcom YouTube para que también los puedan revisar ahí directamente que tengan todos un excelente día chao hasta luego hasta luego hasta luego ¡Suscríbete!